¿Qué es lo que me ayudó y me lo puso más fácil el hecho de no tener avales? No tenían dónde rascar. Fueron bastante bestias, bastante bestias con las amenazas de que me iban a crucificar de por vida, de que estaba cometiendo un delito penal. Tienen frases que las han de soltar, como lo de no te puse la pistola en la cabeza para firmar, esa frase típica de banquero. Y por esto no me siento culpable. Sí que, bueno, frustrado porque, bueno, tenías un proyecto de vida, si se puede llamar así, y bueno, y se ha visto truncado, pero bueno, cuando todo va bien y tal, también te apoltronas más en el sillón y no ves tanto las injusticias que hay a tu alrededor, y no muy lejos, ¿no? Todas las demás injusticias las veo mucho más próximas y las lucho. Cosa que antes de alguna manera sí que te acomodas en el bienestar que te ofrecen. Cosa que antes de alguna manera sí que te ofrecen. Cosa que antes de alguna manera sí que te ofrecen.